Uno de hombre solo, una vez la hace y ustedes, ay, ustedes acá de ratita, cuento. Cuento, cuento cuando me han visto a mí haciendo cosas, solo te has puesto. Si hasta calentura, ¿verdad? Que no se despiertan. Hasta directo. El problema de ustedes es que le dicen a uno, hagan lo que quieran. Y cuando uno viene a hacer las cosas, ahí se pone con su machismo. Mira, si a mí me vas a decir hacer lo que quieras cuando yo vengo a hacer algo. Eso lo tengo que decir yo. El problema del hombre y de las mujeres es que tal vez el hombre es infiel y tal vez hace una y viene a la mujer y se lo perdona. Y dice, yo no lo voy a volver a hacer. Viene a la mujer y lo vuelve a hacer. Bessie, Bessie, ¿y vos por qué hablas en nombre de las mujeres? Sí. ¿Por qué? Ajá. Pero vos sos de las mujeres que va a andar solo con uno y que le vas a crear al hombre que solo va a ser una vez que te va a ser infiel. O sea, vos en ese caso tendrías que hablar a favor de los hombres porque sabés que son iguales. No, yo soy mujer, Cami. Yo no sé que yo soy de esta mujer. Pero ¿cómo venís a hablar de que... Él quiere cambiar. Mire, a Julio. ¿Cómo vas a venir a hablar vos de que solo una vez el hombre te va a ser infiel cuando vos sabés que vos no sos una mujer fiel? Pero es que yo soy fiel cuando yo estoy cambiando. No, ni el mecánico no me tenga a uno. Pero yo estoy cambiando. No, yo soy de don Johnny. No, yo estoy cambiando. Te voy a explicar algo. Pero yo estoy cambiando. Una cosa que le digamos, hagan lo que quieran, ¿no? No, 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 no. Con todo lo que quieran. No, no, no. No, no, no. Cuando nosotros hagan lo que quieran pero con lo que nosotros sabemos. ¿Cómo? Porque todos nosotros podemos hacer. Lo que nosotros queremos es que se huyen. Oiga, no, 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 no. ah ahí sí y y y y y y y y y entonces 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 alejandra perdonaste a cuchillo perdonaste si hubiera eso 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 al menos los tuyos son con tres pero no me importa uno con dos uno con amor es todo perdona lo que sea con dos con dos así que estamos pero uno por amor hace lo que sea si ahorita me habla no es que ella si quiere que lo perdone lo que quiso decir es que por amor hace lo que sea y que si vos le decía ahorita vamos va si me cocina todos los días en una semana te voy a perdonar después pero si después va a haber algo extra ya le diste que es un premio pero que ya le arrepentí le dije casi para que me arrepentí mi amor agrado que era beso 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 me anyway y jajaja jajaja i por eso bueno la casa y porque muchas porque yo le tenemos de se ha dañado quiero ver ya la conoce usted ya la conoce usted Jane como era como era la muchacha era chilita ahora si le decía voy a poner música no me importa es que el amor el amor perdona todo el amor es bonito, guapo, hermoso si porque cuando ya estuve enamorado esta bicha esta bicha los pies se lavo la boca es que no me puedo lavar la boca se lo mojó o se meó ah yo creo que se meó no lo mojaste ya no hay gaja es que estoy muy caliente nada me satisface como es te buscamos si pero te digo cuando te vas a hacer rendido pero te le metamos las pastillas seguramente hasta ese punto llega de tomar pastillas si no te cajas te voy a poner el mal con la otra las pastillas para el dolor de hueso que el doctor me ha reclamado te voy a traer el blister de pastillas ya vas a ver por cierto te voy a tomar tu frasquita porque ya está bien débil este camarada está jodido va a traer el frasquito por favor si no hay ganidos por favor bueno ahí tengo la casa que te vayas de la casa mira de la basura para que son gemelos cumpleaños cumpleaños mismo día ahora está cumpleaños ahora es mi novia y no se ni cuando cumpleaños hoy lo llevo ya y si son idénticos y si son idénticos y si se parecen en la mano y si son gemelos no 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 yo no sé pero yo escuché que dijeron que la compañía de seco yo no sé digo el mismo ajá gracias para que vean que aquí están amigos míos a todos nos van a invitar a tacos ahí arriba a la casa 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 ya fijado que este a veces ni a él mismo le gusta cambiar cosas como le dijo lo dijeron a la casa es cierto y mira ahora la Jessica con tres caras la Jessica ganó un rimelito de silla no, no, no le dice pero así va bien, bien atento no, no, no démela por favor le dame la calle madre espérate no, no, no acabe de la de mire diagra diagra sexual energy vuela démele por favor una cinco a seco no, no, no cobra, cobra en una semana no me se lo te dijeron en ese perdón eh, cuchi lléve llévemela para la casa para cuando la ocupemos ve hace el encargo démele una por favor seco vaya seco pero tomes la tita dale jugo para que es eso para que le dé potencia le dijo un único no cinco le dijo dale para adentro papá dale desgraciado no pasa nada que estoy tomando no, dale no, no 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 solo para que ellos después es que sabe de las consecuencias espera no te la cortes no te la cortes ojo pero un punto importante si hay detrás de Kuchi como que hoy que la soque que la soque va chivo 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 vaya chivo si ando si ando bailando bien chivo ahí con la mazacuata y va que june y todo y una que dice cobra como que cobra como que cobra como que cobra como que cobra vaya soquela vaya llévesela llévesela vaya ahora que lo ande provocando más jajaja 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 te voy a bajar de esa alegría que tenés ahora vaya vaya ahora le va a bajar la alegría jajaja 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 miren 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 jajaja 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 el seco con la chuchicuchi jajaja jajaja a de veras la fátima vamos a ver ya le daba la cabeza vaya lo que tanto quería la bicha pero ella botecito que ahora que tiene esto y ahora la fórmula para hombre que tiene es poderoso todos los días yo se lo dije, esa mía la voy a romper pero muy rápido don Johnny otra, otra, otra vez yo te lo dije si no se va a llevar a Kevin porque se va a llevar a Kevin no Kevin ahorita no va a Jessica no, bueno que normalmente y el suelo caliente pasa ¿y por qué hacía eso? porque hace la mentira a todos él estaba con mis 20 estaba con mis 20 con razón